Bien, le vamos a pedir ahora un desapasionado análisis de las perspectivas que tienen tanto Boca como River o River como Boca para la gran final de la Copa Libertadores de América que, por las razones que todos conocemos, se va a jugar en España. Elvio Carpincho Oviedo, muy conocido por ustedes, exjugador profesional, exjugador de Boca. ¿Cómo estás, Elvio? Gusto en saludarte. Buen día. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días para vos y para toda tu audiencia. Me interesaría, desde el punto de vista técnico, que me des tu apreciación, tanto cómo llega Boca, cómo llega River, cuál es la posibilidad, desapasionadamente, por supuesto, para tener un termómetro anticipado de lo que puede pasar. Te escucho. Bueno, Miguel Ángel, mira, lamentablemente, como todos sabemos, esto se va a definir mañana y lo que pasa es que llegan los dos con expectativa grande para ganar la Copa. Pero pienso que en el ambiente del fútbol argentino ha quedado una mancha grande. Seguro, sí. Por todo lo que pasó, ¿no es cierto? Acá yo saco de lado a Boca, River, hay 20 me ha adaptado que rompieron algo que iba a ser historia en el fútbol argentino. Y fíjate vos, se tiene que ir a jugar a España. Bueno, técnicamente, Miguel Ángel, te digo la verdad, honestamente, no estoy mirando mucho la tele, porque estoy medio amargado con todo lo que pasó, con la Comebol, con... Yo digo que los partidos se ganan en la cancha, primero, ¿no es cierto? Pero con todo lo que pasó y llevarlo a España es todo negocio y todo plata. ¿Este será un negocio de los clubes, de la Comebol? ¿Qué es lo que opinás, Elvio? Yo pienso que está todo dentro de una bolsa, Miguel Ángel. Este es un negocio para todos. Empezando por la Comebol. Vos fíjate que se hablaba de Dubái, que lo vendían allá, que lo vendían acá, para sacarlo de Argentina. Fíjate, la otra noche se jugó Central y Gimnasia en Mendoza y fue un espectáculo. Se había jugado River y Boca en Mendoza por la Copa y no pasó nada. No sé, acá, ¿qué es lo que falló? Pero, escúchame, todos los años, fuera de lo que marca el campeonato, tienen partidos, Mar del Plata, cuando se hacen esos torneos de verano en el interior y se enfrentan y no hay problema. Sí, vos fíjate, van a Mar del Plata y no hay problema, van a Mendoza y no hay problema, van a Córdoba y no hay problema, juegan en Buenos Aires y no hay problema. Porque, vos fíjate, hace poco jugó Boca y River por la Copa en la cancha de Boca y no hubo problema. No, absolutamente. Dicen que cuando se iban la hinchada los jugadores de River rompieron el micro. Yo no se vio eso. Pero yo no voy a eso, yo creo que Argentina está capaz para organizar un campeonato. Sí, es una vergüenza para los dirigentes y para todos los que tienen injerencia, tanto en los clubes como en las asociaciones que los conducen. Mira, yo pienso que primero y principal acá está el Estado, porque el Estado tiene que dar la garantía. Después tiene que estar la Asociación del Fútbol Argentino, o sea la AFA, garantizar. Y después están los clubes en organizar. Vos fíjate, según Donofrio dijo que no sé cuántos policías había y esa parte, porque yo lo estaba viendo en directo, liberaron la zona y fue una masacre, lo que hicieron ahí con las piedras. Y te pregunto, Miguel Ángel, ¿hay alguien preso? No, no, no. Hay uno que quiso arreglar cuando lo descubrieron y ahora como las penas son inferiores a lo que significa tener que ir a un calabozo, va a cumplir, arregló a hacer una tarea comunitaria, se presentó ayer como un arrepentido. Y bueno, pero esto va a seguir pasando si no se ponen también los políticos en pantalones largos, ¿no? ¿Cómo me decías? Hay dos cosas. Fíjate, hay dos cosas. Una, las 60.000 personas que estaban en la cancha de River, 6, 7 horas, nadie dijo nada, nadie habló nada. 20 tipos, 30, 40, 200, ponele, arruinaron una fiesta. Esto, Miguel Ángel, hasta que no saquen las barras bravas, porque es negocio de los políticos, de los dirigentes del fútbol, no se va a terminar nunca esto. Él vio, cuando vos llegaste a jugar en Boca, ¿era época de barras bravas? ¿Había? ¿O de hinchadas así que tuvieran injerencia? Había, Miguel Ángel, había. Yo me acuerdo un año, estábamos practicando en la candela y aparecieron, pero, escúchame, Miguel Ángel, no solo, esto te mata. Aparecieron 10, 12 tipos ahí, bueno, y entre, yo me acuerdo que cabezaba, que lo sacaron a las trompadas, el latín, Roma, toda esa gente, que venían a pedir plata, ya en esa época. En esa época venían a pedir, ya había, estaba la 12, ya estaba. No me acuerdo ahora quién era el... Han sido muchos años de tolerancia y de dejarle cada vez avanzar un paso más a ellos. Y sí, y vos fijate que más ahora con... porque todo empieza con la política, porque lamentablemente la mayoría está con uno, con otro, y están metidos en los clubes, y a los dirigentes le hace falta. Pero yo me acuerdo que antes no, no hacía tanta falta la barra brava. Claro, lo que pasa es que ahora es mano de obra también para sectores políticos, porque ellos trabajan por el mejor postor, no nos engañemos. Sí, pero sí, quédate bien tranquilo. Pero bien tranquilo. Mira, yo hace... No sé, cuando jugó Argentina y Brasil, en la cancha de Boca, fuimos con un amigo, dos amigos tuyos, y Lucho Ferreira y el Tato Suigaray, fuimos a ver el partido. Y teníamos que entrar con acceso al vehículo para entrar. A perder una vergüenza. Toda la barra brava de Boca estaban acomodando los autos. Un negocio, Miguel Ángel, impresionante. Claro. Y yo le decía a Pirucho, que iba manejando, no paré ni los miré en Caraza y le digo, no paré porque si paraste, sos boleta. Sí, claro, claro. O le pagaba o sos boleta. Bueno, viste, esto hasta que ya te digo, no lo saquen a la barra brava, Miguel Ángel, me parece. Esto nomás. Bueno, dejemos un ratito la organización, pongámonos en la realidad. Mañana mucha gente va a estar, la mayoría pendiente de la televisión para seguir la definición de este tan accidentado torneo por la Copa Libertadores de América. ¿Cómo ves a Boca con sus jugadores recuperados? Por ejemplo, Pavón, que va a estar en condiciones físicas de jugar. ¿Cómo ves el planteo que habitualmente hace Boca para estos partidos? Mirá, Miguel Ángel, por lo que escucho cuando ando en el auto, porque no miro la tele, me parece que Boca está mejor anímicamente que River, me parece. Me parece que está mejor anímicamente. Que han aparecido dos o tres jugadores que en Boca no estaban, Caso Cardona, que apareció, Bufarini, me parece que están, me parece que están mejor en condiciones que está Boca. A pesar que River, bueno, vuelve un emblema en River, ¿no? Poncio, que es el caudillo, como le llaman, ¿no? Sí, sí, además de ser el capitán, es el que ordena todo, ¿no? Dentro de la cancha. Y si vos lo ves jugar, es el prototipo caudillo, ¿no es cierto? Y bueno, yo lo veo a Boca, Tebe está muy enchufado, yo, por lo que escucho en radio, Miguel Ángel, te digo. No, no, está bien, sí, yo suelo escuchar también por radio comentarios, de análisis, ¿no? Sí, y lo veo mejor enchufado a Boca, me parece, o será que uno tiene el corazoncito grande para Boca, No, 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 por supuesto, uno, pero en este caso, y a River, ¿por qué lado lo ves más fortificado o menos fortificado? Y lo veo más por el lado de Gallardo, por ahí lo veo más, que le va a dar una tónica a los jugadores, es bicho, es bicho para hablarlo, a mí me, yo me acuerdo cuando estaba Bianchi, que cada, ponía cada jugador en primera y le rendían, y a Gallardo me parece que por ahí es pícaro y me parece que a los jugadores lo infla más, le da más, ¿cómo te diría más? ganas de entrar a jugar a los jugadores, me parece le da estímulos, ¿no? como actúa realmente como un líder este técnico. Sí, 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 yo mirá, me acuerdo, te vuelvo atrás, ¿no? muchos años, cuando fuimos a jugar contra River, en la cancha de River, en el 66, lo habló Pedernura y lo iba hablando uno por uno, yo me acuerdo que cuando me habló a mí, serían las 11 de la mañana y los mirábamos después entre nosotros cuando estábamos almorzando y los queríamos ir a las 12 y ya los queríamos ir para la cancha de Bogos, que era una locura lo que sentíamos nosotros. Y yo, por lo que escucho de los jugadores de River, es muy, muy bicho, muy, lo contagia, ese contagio que necesita el jugador, ¿viste? para agrandarlo y de esa parte me parece que Gallardo tiene una gran ventaja sobre el mellizo, que no digo que el mellizo no tenga sus cosas, ¿viste? Pero me parece que Gallardo por ahí lo supera. Sí, se da la sensación sacándolo del enfrentamiento con Boca, lo he visto en algunos otros partidos con otros equipos donde de pronto estaba alicaído un primer tiempo alicaído River y después de la charla del entretiempo aparecían como cambiados, aparecían otros jugadores, ¿no? Y sí, si vos, mirá, yo pienso que mañana cuando se vea el partido uno juega de que River en defensa anda mal, en caso de Maidana, ¿viste? de mañana lo que van a hacer. Mañana se juegan la vida, los dos equipos, ¿no? Por supuesto. ¿Vos creés que puede ser un partido que tenga rasgo de violencia en cuanto a jugar fuerte? No, no, pero trabado sí, Miguel Ángel. No creo de violencia, trabado sí, para mí va a ser trabado un partido que se va a definir ahí en el medio de la cancha. Es decir, que quien logre hacer pie firme en el medio campo tiene mayores posibilidades, me decís. Para mí sí, Miguel Ángel, para mí sí, porque fíjate que hablan, yo escuchaba la radio el otro día, hablan que River quiere formar con cinco defensores y alguna táctica está haciendo el muñeco, en Boca no le salió bien, con cinco defensores. No sé cómo, quién jugará adelante, si Boca va a poner a Guanchope o a Benedetto, no sé. La verdad que no sé, por ahí si pones dos jugadores de punta y te cambia un poquito el panorama porque ya no va a poder irse los laterales al ataque porque van a estar dos defensores con dos delanteros de Boca, peligrosos como son Guanchope y Benedetto. Sí, 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 son oportunos. oportunos también, ¿eh? Sí, por eso te digo, son jugadores que los que tenés que marcar los 90 minutos. Claro, claro. No sé cómo, viste, el tema cómo va a ser, pero para mí va a ser un partido, te digo, Miguel Ángel, para mí va a ser trabado. bien, el tema va a ser bien. Y entonces, entonces, con un resultado incierto, porque, bueno, pueden pasar cualquier cosa, ¿no? Y sí, vos sabés que por ahí cuando está trabado y por ahí se destraba y, bueno, puede pasar cualquier cosa después. Si se llega a destrabar en el medio de la cancha, ¿qué te parece el arquero que ha vuelto, el que fue lesionado en la mandíbula? ¿Lo ves bien? Mirá, yo lo vi y lo vi bien, pero es una lástima que Rossi queda afuera con la gran actuación que tuvo contra River. Bueno, pero, viste, los mellizos, lo que pasa es que uno lo ve por ahí un partido y ellos lo ven todos los días a las 24 horas juntos. Bueno, pero yo creo que este chico Rossi va a tener un gran porvenir, es muy joven y la hinchada le dio mucho estímulo cuando lo ha recibido que tuvo que salir a jugarse después de la lesión del titular, ¿no? Así que... Y, lógico, vos imaginate que una hinchada te aliente constantemente y te agranda. Y claro. Por ahí, viste, ya hay cosas que vos decís, bueno, este la agarro con una mano sola porque está agrandado, pero cuando tenés que te están el murmullo atrás del arco es difícil para el delantero, ¿viste? Porque al delantero se le puede perdonar todo, pero el arquero una y ya fuiste, ya te matan de todo lado, ¿viste? Porque te equivocaste y te hacen un gol. Claro, 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 además es el que salva un montón de situaciones que podían ser gol y bueno, es aplaudido y demás, pero le hacen un gol a veces que nadie lo espera por la jugada inesperada y lo critica todo el mundo, sí, es un poco a veces el pato de la boda el arquero, ¿no? Y sí, yo te nombro, te voy a nombrar un arquero que yo tuve la suerte de estar con él, Néstor Martínez Rea, era un arquerazo que vino de Atlanta a Boca, sí, sí, pero era distinto, él necesitaba estar continuamente en movimiento, claro, en esa época en Boca le llegaba una o dos pelotas y le llegaban, de tres pelotas le llegaba una y le hacían un gol, desgraciadamente, miraba, y para mí fue uno de los grandes arqueros que vi con unas condiciones terribles. Pero a veces no se dan las cosas, Elvio, yo te agradezco, te agradezco de corazón que me hayas dado estos minutos, fíjate que no te pido ni un pálpito, no, nada, simplemente vos me decís que en líneas generales lo verías, que está como un poquito más compacto a Boca, así que crecen más las expectativas, lo dejamos ahí y no vamos a hablar de resultados porque eso puede ser, puede ser para cualquiera, cualquiera. Te agradezco mucho. está para los dos. Está para los dos. Ojalá que sea un buen partido y que en alguna medida con esa actuación los jugadores logren que la gente se despoje de ese fastidio como el que tenés vos por todo lo que ha ocurrido. Bueno, Miguel Ángel, yo te agradezco a vos por esta llamada y bueno, Miguel Ángel, vos sabés que siempre estoy a disposición tuya cuando vos me necesites y desde ya te mando un gran abrazo y un feliz fin de semana para todos. Ojalá que sí y con tranquilidad y con felicidad. Elvio Carpincha Oviedo, un abrazo grande y hasta siempre. Gracias Miguel Ángel, otro para vos. Semanario Ilustrado Un clásico de la radiofonía nicoleña. Un clásico de la radiofonía